Hoy vamos a ver algunos ejercicios utilizando FlexClean, el aro flexible, para técnica de Fit Pilates. Vamos a ver algunos ejercicios que realizamos sentados, normalmente los ejercicios los realizaríamos con las piernas estiradas, ancho de pelvis y posición de brazos. Siempre pensamos como que estamos presionando una pelota o un globo y en esta posición movilizamos los brazos y realizamos ejercicios. Vamos a tener ahora realmente contra qué presionar. Ustedes saben que el aro es flexible, entonces vamos a trabajar presionando hombros bajos, cuello largo, los dedos bien estirados, siempre en posición Pilates y vamos a presionar manteniendo una presión constante. Desde esta posición tratamos de elevar los brazos sin cambiar la posición ni de los hombros ni de la cabeza. Volver, no sacamos las costillas, recuerden que el abdomen tiene que estar bien ajustado. Otra vez eleo y vuelvo a bajar sin cambiar la posición de la columna. Podemos también realizar rotaciones de tronco, manteniendo la presión. Recuerden que la pelvis no debe moverse, los pies no deslizan, los hombros no suben. Y una vez más hacia el otro lado, rotación, la cabeza acompaña el movimiento y vuelvo una vez más hacia el centro. Fíjense, les quiero mostrar un detalle. Cuando voy a la rotación, debo llevar los brazos hasta la línea donde van los hombros. No hacer esto y tratar de rotar más a expensas de los brazos, sino es desde el tronco. Lo que yo puedo desde el tronco y siempre las manos tienen que estar alineadas con los hombros. Hacia el otro lado, entonces este sería el punto, no hacer esto con los brazos. Si puedo rotar más, lo hago desde el tronco, pero no desde los brazos. Una vez más, mostramos entonces hacia arriba, sin perder la posición. Y las rotaciones, misma cantidad hacia cada lado, como siempre les recuerdo. Y hacia el otro lado, sin aflojar ni glúteos, ni abdomen y sin deslizar las piernas. Muy bien, aflojamos un poquitito los hombros. Van a ver que es un trabajo bastante intenso, van a sentir todo el trabajo en hombros, en pectoral. Realmente un trabajo muy intenso. Aunque nosotros siempre trabajamos ejerciendo esa presión imaginaria, es una presión mental, aquí con este elemento vamos a realizar la presión de una manera constante y cierta en todo momento. Pruébenlo y después me cuento. ¡Suscríbete al canal!